Canciones de siempre fueron el tributo desde el arte a quienes en la madrugada del 5 de septiembre de 1957 se levantaron en la primera ciudad libre de Cuba antes del triunfo definitivo de la revolución. Yo quiero saber al punto donde crece la poesía y me dices, alma mía, mirándome con candor, si es de noche en el amor y en la patria si es de día. El movimiento de la nueva trova cumple 50 años de creado y ese compromiso con la patria estuvo presente entre consagrados y noveles. Tratamos de buscar canciones importantes de trovadores muy conocidos y de trovadores importantes para el movimiento de la nueva trova. Silvio, Noel, Pablo, recordar a Alberto Tosca, recordar a Sara González, en fin. Lo que intentamos fue precisamente eso, que traer una vez más a la memoria de todo el mundo, dentro de una fecha tan importante para nosotros los jugueros y creo que también para todos los cubanos, como es el 5 de septiembre, traer a la memoria a la trova, a la nueva trova cubana. Corina Mestre y Augusto Blanca, Eduardo Sosa y Marta Campo, nuestros hermanos Novo, el dúo Asisón, Mandy Álvarez y Nelson Valdés, entre otros conocidos trovadores, repasaron un panorama auténticamente cubano para cerrar con una canción de un cienfueguero que aunque ausente siempre será un ícono del amor. Nada que hacemos nosotros está fuera de Lázaro García. Lázaro fue el que nos montó en este barco, el que nos enseñó a hacer trova y a hacerla con dignidad, con ética. Y cada vez que nosotros cantemos, cada vez que nos reunamos, cada vez que recordemos la nueva trova, vamos a recordar a Lázaro. Por eso siempre será el amor, es el final de esta gala de esta noche. Reconocimiento del presidente cubano y de quienes le acompañaron en esta atrobada a un público agradecido que reverenció a sus artistas por una noche de fidelidad. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.